Hola, how, how, como, como, what, what, que, que, why, why, por qué, por qué, where, where, dónde, dónde, when, when, cuándo, cuándo, how much, and how many, cuánto, cuánto, who, who, quién, quién, adiós. Hola, how, how, como, como, what, what, que, que, why, why, por qué, por qué, where, where, dónde, 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 when, when, cuándo, cuándo, how much, and how many, cuánto, cuánto, who, who, quién, quién, adiós.